y estas demandas, y sabemos que hoy día el clima era bastante tenso, más allá de los intentos de acercamiento que hubo en las últimas jornadas. ¿Cómo estás, Violeta? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias la invitación. Bueno, contame a ver cómo has transitado estas horas, y además con un clima bastante caldeado en términos sociales, ¿no? Sabemos que los docentes definen muchas cosas, que obviamente ellos marcan también un poco lo que es la agenda del salario público, así que es una jornada que mantiene a muchos con todas estas expectativas, y obviamente con definiciones que quizás se den o no en las próximas horas, ¿no? Bueno, quiero destacar esto que señalas, la docencia autoconvocada de Salta está marcando la agenda, no sólo en relación a la defensa del salario, porque ellos están reclamando un salario igual al costo de la canasta familiar, y toda una serie de aspectos vinculados a la cuestión de la educación pública, sino que están marcando la agenda también en el terreno de las elecciones y de la situación política en la provincia de Salta. Antes que nada, nuestro apoyo es incondicional al reclamo que está desenvolviendo en este momento la docencia, y por supuesto el paro por tiempo indeterminado que ellos vienen llevando adelante y vienen manteniendo, y sus manifestaciones en toda la provincia de Salta. Digo que marcan la agenda de la situación política porque es muy notorio cómo hoy en día la docencia, con la enorme rebelión que está desenvolviendo, de alguna manera están poniendo de manifiesto que muy por debajo, en la provincia de Salta, Mabel, existe una tendencia creciente de los trabajadores a rebelarnos frente a la situación de miseria social, de empobrecimiento de nuestras condiciones de vida que estamos enfrentando, porque los docentes son trabajadores asalariados, que en el último año y medio, dos años, se han desplomado en sus ingresos. Y esto da cuenta también de que Salta es una de las provincias que encabeza los índices de empobrecimiento de una enorme masa de trabajadores asalariados que tienen ingresos por debajo de la línea de la pobreza, ni que hablar de los 60.000 puestos de trabajo que se han perdido en este año y medio de pandemia, de los índices de precariedad laboral. Uno de cada dos trabajadores en Salta es un trabajador en negro, es un trabajador precario. Entonces la docencia pone en jaque el sistema, la situación y el régimen político en la provincia porque dentro de tres días hay elecciones, pero la docencia con esta huelga y con este paro por tiempo indeterminado lo que está diciendo es que el domingo las elecciones no le van a resolver nada. Y es una confrontación política muy importante, muy interesante para que analicemos los trabajadores porque ¿qué nos han dicho siempre los candidatos de la burguesía? Es decir, los responsables de que estemos empobrecidos, de que no haya trabajo, de que haya niveles altísimos de desocupación. Que los trabajadores no tienen que luchar, que se tienen que quedar tranquilos porque hay quienes los representen y que a lo sumo lo que tienen que hacer es votar bien en las elecciones. Y han utilizado a las elecciones como un elemento de contención de la bronca, de la indignación de los trabajadores. Bueno, hoy la docencia está pateando el tablero en ese sentido y está señalando que acá se tiene que desenvolver una correlación de fuerzas. Y este esfuerzo que está haciendo la docencia por imponer un salario igual al costo de la canasta familiar y todas sus reivindicaciones vinculadas a la educación están de fondo representando el interés general que tenemos los trabajadores. Porque vos lo decías, si los docentes triunfan en este reclamo, se abre un curso de progreso para toda una serie de otros reclamos que tienen los trabajadores de la salud, los ordenanzas de escuela, los trabajadores municipales. Los ordenanzas que se han plegado también, ¿no? Recordemos que han marchado, que vienen del interior en muchos casos y que, bueno, quieren salarios acorde, obviamente, a la tarea que cumplen. Así que, bueno, es un clima muy particular, muy especial el que se está viviendo. Sí, y en este momento, de hecho, ordenanzas de escuela de Orán y de aquí de la capital están participando de allí, digamos, de esta concentración en las puertas del Gran Bur. Ellos han viajado a la ciudad de Salta porque, Mabel, cobran 10.000 pesos para llevar adelante la limpieza de los establecimientos educativos en un periodo de pandemia. Y además tienen contratos que son sumamente precarios con los intendentes, que en vez de pagar salarios de convenio de 60.000 pesos como corresponde, se están ahorrando esa masa de recursos. ¿A dónde va esa plata que no le pagan en salarios a los trabajadores, con ART, con aportes jubilatorios? Son cajas que establecen los intendentes, el gobierno de la provincia y son utilizados en otro interés, no en el de garantizar las condiciones de vida de los trabajadores, sino concretamente hacer caja para seguir pagando la deuda pública de esta provincia, que es deuda del romerismo, que es deuda del Juan Manuel Urtubey, del exgobernador, y que Gustavo Sáenz quiere seguir pagando. Son 70.000 millones de pesos que no están siendo colocados en salarios ni en obra pública, ni en el reequipamiento del sistema sanitario en Salta, que está quebrado. Entonces la docencia cuando reclama el salario, las ordenanzas cuando dicen pase a planta, los municipales, que salen también a la ruta en Orán y en Colonia Santa Rosa, que exigen los insumos para poder trabajar y el pase a planta, lo que están cuestionando es a dónde van esos recursos. Los compañeros del Partido Obrero, planteamos, se tienen que quedar en la provincia de Salta y tienen que garantizar todas las necesidades de los trabajadores que hoy no están resueltas. Y esas finanzas tienen que estar bajo control de los trabajadores. Por eso es fundamental estatizar el Banco Macro para recuperar el control de las finanzas de la provincia. Violeta, si tendrías que sintetizar en algunas líneas cuál es la propuesta que ustedes tienen, qué es lo que quieren llevar fundamentalmente a la legislatura provincial, obviamente en todos los otros lugares. Hay una reforma constitucional también que se está planteando, para lo cual también se va a elegir este 15 de agosto. Y obviamente un lugar que se juega no solamente en el Senado, sino en el Consejo Deliberante. Bueno, los trabajadores en este contexto que de alguna manera tratábamos de graficar, tenemos que ir a votar el próximo domingo y allí se plantea una polémica, porque hay una enorme masa de trabajadores que no quieren ir a votar. Ahora, el problema es muy concreto. ¿Cómo los vamos a enfrentar? Si no es en ese terreno, ¿en cómo? ¿Y en qué terreno los enfrentamos? Entonces, el domingo es una oportunidad y allí hay un escenario, que son las elecciones. Bueno, nosotros llamamos a los trabajadores a que voten política obrera, porque de esa forma les estamos dando un golpe a los responsables de la miseria social y del hambre que estamos atravesando los trabajadores. Nos armemos de representantes en el Parlamento que sean representantes que le rindan cuentas al pueblo trabajador. Pero a su vez nos organicemos, porque la pelea que vamos a tener que desenvolver para enfrentar verdaderamente a estos responsables de la miseria la tenemos que dar en la calle, luchando como lo está haciendo la docencia. Violeta, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, por venir esta tarde a compartir con nosotros. Nos vamos a la pausa. Quédate ahí. Ya volvemos. Gracias. 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 Están con el ajuste. del PLA, Senador López, Diputado, Frente de Izquierda, Partido Obrero. Soy Marcos Toñolini. Queremos transformar a Salta desde sus bases. Para terminar con el problema del trabajo, los salarios de miseria y la precarización. Basta de la vieja política. Vamos a renovar a la izquierda. Por una salida anticapitalista junto a los trabajadores, las mujeres y la juventud. ¿Sabías que en el Senado de Salta sobre 23 senadores hay una sola mujer? Eso tiene que cambiar. Si eso querés, votá la lista 410. Salta para todos. Hola. Soy Luis Alberto Liendro. Candidato a Concejal. Agrupación Juntos Trabajando. Apostá por alguien como vos. Luis Liendro Concejal. Juntos Trabajando. Lista 306. Para votar al Dr. Bernardo Biela, selecciona en Votar Lista Completa. Luego elegís a Marianela Ibarra y te aparecerán todos nuestros candidatos. Sí. Biela. Durante muchos años nos unió la pantalla. Nos divertimos juntos. Nos informamos. Lloramos y reímos. Hoy nos une otro desafío. La pasión por Salta. Estamos unidos. Más que nunca. Unidos por Salta. Lista 221. Vos sabés lo que Salta necesita. Que tu voto sea inteligente. Agrupación Municipal. Laborista siempre presente. Lista 305. Mauricio Yañuc. Tu Concejal. Lealtad Soberana. Lista 307. Rodolfo Elbert Concejal. Fuera de los frentes. Juntos con los vecinos. Hola. Soy Luis Alberto Liendro. Candidato a Concejal. Agrupación Juntos Trabajando. Apostá por alguien como vos. Luis Liendro Concejal. Juntos Trabajando. Lista 306. ¿Sabías que en el Senado de Salta sobre 23 senadores hay una sola mujer? Eso tiene que cambiar. Si eso querés, votá a la lista 410 Salta para todos. Mis amigos, el partido renovador de Salta quiere volver a tener presencia en nuestro Consejo Deliberante. El 15 de agosto, acompáñenos con su voto. Pino Rocha Concejal. El 15 de agosto, voté lista 152. Sin oposición, no hay control. Sin oposición, no hay democracia. Marquemos la diferencia. Unión Cívica Radical. Lista 3. Marquemos la diferencia. Bernardo Solá. Senador Provincial. Narrador. Que me cargan en la espalda. Despiértense de una vez. Y no me hagan a mi. Sentido que no se van a ganar. Conétense de una vez. Y van a ver que es posible. Despiértense de una vez. Algo hay que volver a hacer. Es escuchar más. Es aprender más. Es cambiar lo que parece imposible cambiar. Es poder transformar Es defender la educación Es cuidar el trabajo de todos Es apoyar a las pymes y comercios al té Es proteger al campo para que se muere más trabajo Es empujar a los emprendedores Es defender la libertad Es trabajar por el futuro de nuestras altas En estas elecciones, votá juntos por el cambio más Marquitos Navarro, senador Elia Fernández, diputada Diego Sarabia, convencional Luis Caro, concejal Frente grande Lista 41 Hay equipo Mi compromiso para convaquereños y caldereños Es que trabajemos en equipo Sumate Miguel Calabró, senador del departamento La Caldera Viviana Canchi, convencional constituyente Lista 440 Lealtad soberana Lista 307 Rodolfo Elbert, concejal Fuera de los frentes, juntos con los vecinos Este 15 de agosto, votá Jorge Soto, convencional constituyente Vos lo conoces Vos lo conoces Un hombre de experiencia y transparencia Ganas alta Ganas vos Gana el departamento La Viña Lealtad soberana Lista 307 Rodolfo Elbert, concejal Fuera de los frentes, juntos con los vecinos Hoy el desafío es avanzar Avanzar sin diferencias Avanzar por más y mejores oportunidades Acompáñame y avancemos juntos Matías Posadas, senador David Leiva, diputado Ganas alta Dijeron que venían a terminar con la miseria Pero vos sabés bien cómo está En la izquierda nos unimos para derrotar el ajuste No hay otra oposición Los demás están con el ajuste Del PLA, senador López, diputado Frente de izquierda Partido Obrero ¿Sabías que en el Senado de Salta Sobre 23 senadores hay una sola mujer? Eso tiene que cambiar Si eso querés, votá la lista 410 Salta para todos Soy Laura García, concejal Quiero renovar mi compromiso con ustedes Vecinas y vecinos de nuestra ciudad Para seguir gestionando más obras Y más servicios para nuestros barrios Y ser desde el Consejo Deliberante La fiscal de todos ustedes Controlando a la Municipalidad de Salta Sin bajar los brazos Cuidemos a Salta Laura García, concejal Frente de todos Los macristas, kirchneristas y sancistas Son candidatos de un régimen que agrava la miseria social La pobreza, la desocupación La falta de viviendas Y el colapso sanitario de manera permanente Contra este régimen Nos autoconvocamos los familiares Que luchamos en contra de la impunidad Los docentes, los trabajadores de la salud Y los desocupados Reforcemos esta y todas las otras luchas Con un planteo político propio Suspendamos el pago de la deuda provincial Y estaticemos sin pago al Banco Macro Para garantizar así los recursos Que aseguren el trabajo, el salario Y la defensa de la vida Este 15 de agosto Votemos al Frente Político Obrera Más Seguimos acompañándote Está Mauricio Yañuc aquí con nosotros El laborista siempre presente Representa a esta agrupación municipal Quiere ser concejal Quiere que le des una oportunidad este domingo Y cambiar desde el Consejo Deliberante Muchas de las cuestiones Que por ahí como vecino te afligen Y donde no encontrás solución Sobre todo un consejo verdaderamente cercano a la gente Que ya deje de ser un eslogan Y que se convierta en una realidad Con personas que son trabajadores como vos Y que conocen además tu realidad Apela él al voto inteligente Así que le vamos a preguntar acerca de esto ¿Cómo estás Mauricio? ¿Qué tal? Gracias por venir ¿Qué tal Mabel? Muchas gracias por tu espacio Gracias por siempre colaborar con nosotros Que somos, digamos, los trabajadores de oficio Trabajadores de construcción Que tenemos una oportunidad De llevarme a mí como candidato a concejal Que yo sea la voz de los trabajadores Así que este espacio es fundamental Para que nos conozcan Primero y principal Quería agradecerle a todas las otras agrupaciones A Roberto Elvir de Lealta Soberana A Luis Liendro de Juntos Trabajando A Marco Juárez de Lealta y Justicia Dignidad y Justicia Unidad y Justicia Dignidad y Justicia A Guillermo Alcova de Avancemos Salta Que han creído en este proyecto Del voto en agrupaciones municipales El votón amarillo Que lo encontramos en lista completa Elegí tu candidato Todo eso, digamos, lo hemos hecho en conjunto Nos hemos unido Y nos hemos fortalecido Para lograr esta visibilidad Ante el electorado de Salta Bueno, la verdad que sí, ¿no? Que han logrado, de alguna manera, poner en agenda De hecho, han estado reunidos con el vicegobernador Me gustaría que me cuentes un poquito acerca de esto Porque, obviamente, también han puesto en agenda Cuáles eran las dificultades para poder visualizarse Salen solos No adhieren a ningún otro partido A ningún otro candidato de las otras categorías Son partidos y fuerzas políticas por sí mismas No están en los frentes electorales Con lo cual ha sido mucho más difícil Por eso apelamos a que la gente, obviamente, los identifique Y no solamente los identifique Sino que los acompañe Porque son gente nueva Pero gente que tiene experiencia Que conoce, que milita Que sabe cada una de las cuestiones Que pasa en su lugar En las zonas de referencia En las que vienen trabajando activamente Desde hace años, ¿no? Sí, la verdad que todos los que me conocen Yo siempre tengo un respeto hacia todo Y bueno, le agradecemos al vicegobernador Porque fue una cosa de gobierno Y con las agrupaciones municipales Nos recibió muy bien Le planteamos el tema de la reforma constitucional Y aparte, le hicimos un pedido Sobre el tema para las próximas elecciones Que estemos bien reflejadas Como partidos municipales Dentro de la pantalla del voto electrónico Que es lo que veníamos luchando Y bueno, hoy en día estamos un poco escondidos Digamos, no tenemos esa visibilidad Que realmente hubiésemos deseado Pero también hay un respeto Hacia la justicia electoral Y yo creo que entendemos Que las leyes son para cumplirlas Y por ese caso capaz que nosotros Estamos así en estos momentos En esta instancia Pero para el 2023 Ojalá nos escuchen todos los gobernantes De la Cámara Baja, Cámara Alta Que podamos lograr ese objetivo Porque hay muchas agrupaciones Que dejaron de estar Por la misma situación Que estuvieron pasando Dicen que el 2017-2019 No hubo objeción Que por eso en el 2021 Seguimos con la misma temática Pero salimos las 5 agrupaciones A pelear por esto Aunque no lo crean 5 agrupaciones con la misma categoría Luchando en el mismo botón amarillo Tal cual Bueno, y si ustedes votan Si quieren votar lista completa Y por ahí no conocen O no tienen Digamos Referencia en las otras categorías Aunque yo siempre apelo A que traten De todo lo que hay Digamos De elegir siempre lo mejor Y quieren votar lista completa Les va a aparecer El famoso botón amarillo Cuando ustedes abran Lista completa Y aparezcan La cara de los candidatos Y candidatas A ocupar un lugar en el Senado Ahí aparece el botón amarillo Y el votar en blanco ¿No es cierto? Entonces ahí pueden apretar Y quizás les sea más fácil Esa opción Ir directamente a elegir Entre las 5 agrupaciones municipales Y después rellenar Y modificar las otras categorías Que sí se puede hacer Me comentaron que sí se puede hacer Esto de ir Y rellenar las otras categorías Después Como para que sean más visibles Digo, ¿no? Por ahí puede ser una buena estrategia Si no, obviamente En votar por categoría Al momento de abrir concejales Los van a encontrar Sí, exacto Así que, bueno La gente sabe Cómo quiere votar Si quieren votar por categoría Pueden ir por senador Diputado Convencional Y cuando lleguen A la categoría Concejales Ahí me van a encontrar El laborista siempre presente Lista 305 Mauricio Yañón Bueno, vos hacías énfasis Mauricio En que siempre te has desempeñado En base a tu oficio Que querés resaltar eso Para la gente Que querés llevarle ese mensaje Que los chicos tienen que tener Una formación contundente Que los saque de apuro ¿No? Porque por ahí quizás Uno puede tener la formación En un oficio Ingresar a trabajar A otro lugar No necesitarlo nunca Pero al momento O de quedarte sin trabajo O de necesitar un ingreso extra O generar algo nuevo Incluso para tu misma casa Es fundamental Aprender y siempre El conocimiento Como dicen No ocupa lugar ¿No? Así que me gustaría Que nos des ese mensaje Que se lo dejes a la gente Porque vos Sos un hombre de trabajo Un hombre que no le teme A trabajar Que siempre se ha ganado Su dinero Y ha podido De alguna manera Cumplir con todos Sus compromisos De esa forma Así que Me gustaría Que les comentes Eso a la gente Bueno Yo soy un trabajador De la construcción En la parte En la parte de oficio De los teléfonos De los teléfonos Me van a acompañar Y incluso Me hicieron una prueba Para saber si realmente Soy un trabajador De la construcción Y en oficio Así que Me puse mano A la obra En una obra Así que bueno Les demostré Realmente Como un trabajo En oficio Y no solamente Para la parte De la construcción Sino que hay carpintería Hay gomero Hasta los medios Tenemos trabajadores Independientes Que no tienen un sueldo Que viven el día a día Bueno Para todo ello Va a llegar esto Este proyecto Bueno Hay muchas cuestiones Que hay que De alguna manera Cambiar Porque incluso Cuando vos Te referís A quienes Trabajan De manera Independiente Por ahí es una cuestión Más en términos nacionales Pero vos planteás Que más allá De que podrías llegar Al Consejo Deliberante Querés llevar ese pedido Y gestionarlo En otras esferas Porque es Una circunstancia Que transversaliza A toda la Argentina No es que pasa Solamente en Salta O en nuestra ciudad No O sea Yo entiendo De que voy a llegar A la concejalía Voy a estar En el Consejo Deliberante A veces preguntan Cómo un consejo Un concejal Puede hacer Esta clase de proyectos Es también Cambiar un poco Ese esquema Y tratar de llevar Proyectos Para que la legislatura Lo vea El Senado lo vea El gobernador lo vea Y acompañar Porque tenemos Que está en todas las provincias No solamente acá En Salta Capital Me voy a juntar Con los concejales De otras localidades Los intendentes Me pidieron Proyectos para otro sector Por ejemplo Para allá Para el norte Yo no tengo problemas Soy muy abierto A todo Y eso creo que va a ser La forma de cambiar Un poco la política Acompañándose Y no quedarse Y no quedarse sentado Solamente En un banco ¿Por qué crees Que deberían elegirte A vos particularmente? ¿Por qué deberían elegir Al laborista siempre presente? ¿Y por qué también Los salteños Tienen que elegir A las agrupaciones municipales? Porque como vos decías Fue un trabajo En algún punto Conjunto ¿No? Con las otras cuatro agrupaciones Que decidieron Unirse Y conocer Y dar a conocer Ese mensaje De que también De esa manera Se hacían visibles Y lograban Por lo menos Romper con estas Grandes estructuras Como son los Los frentes políticos ¿No? Sí, bueno Yo soy Mauricio Yañú Del laborista Siempre presente Agrupación municipal Lista 305 Lo hablo a todos Mis vecinos A todas las personas Que me conocen Y los que me van a conocer Que me den una oportunidad Que me den esa oportunidad Para estar en el consejo Desde ahí Si ustedes no me ven Que trabajo Bueno Llegar al 2023 Veremos si me postulo o no O a qué cargo Queré subir No sé Pero la opción es esa Que confíen en las palabras mías Que les digo Por la experiencia que tengo De haber estado En muchas campañas Y haber escuchado Muchos Muchos mensajes Digamos De los vecinos Propuestas Muchas cosas Entonces Me cansé de eso Por eso Armé mi propia estructura Política Que es el laborista Siempre presente Está reflejado En toda la bondad Y la voluntad De los ciudadanos Salteños Bueno Ahí está entonces El mensaje Para que la gente Te acompañe Tenés muchas expectativas De este domingo Yo siempre Particularmente En cada elección Más allá de que Me gusten o no Candidatos o candidatas Siempre lo celebro Como una jornada democrática Como una jornada de expresión Donde uno Marca también un poco Ese rumbo Si está contento Si no está contento Apelamos a que la gente Vaya a votar Que lo haga Con todos los protocolos Que están vigentes Hoy leí Algunas declaraciones Del doctor Pablo Filkenstein Donde él mencionaba Que se va a trabajar Obviamente Con toda la higiene Necesaria Con todo lo que Implica Esta elección Obviamente Que es la primera vez Que estamos votando En pandemia Esperemos que sea La primera Y la última Pero hay que tomar Los recaudos Necesarios Pero si presentarse A un acto electoral Que es valioso Como pueden ser Las elecciones De medio término Si o sea También digamos Llegan a esta instancia Ya del domingo Yo siempre estoy tranquilo O sea Esperanzado Lo que siempre dije De que De que me iba a arrepentir Si no Así es Si no participabas Si no participaba Me parece muy bien Bueno Pero ahí estoy Perfecto Eso queremos Gente comprometida Gente también Que apueste A los cambios Así que Muchísimas gracias Mauricio Y éxito Obviamente Este domingo Gracias Mabel Al final dejé El saludo para vos Te agradezco Bueno El agradecimiento Es mutuo Por la confianza Y obviamente Siempre las puertas abiertas Para las agrupaciones Municipales Y para todos aquellos Que se quieran expresar A través de este espacio Nos vamos a la pausa Quédate ahí Que en un ratito Viene Jueves Libre Ya volvemos La obra pública Es prioridad Para reactivar La economía Y generar empleo Seguimos invirtiendo En mejorar La calidad de vida De los salteños Con más salud Más educación Más agua segura Más saneamiento Más seguridad Más cultura Más rutas Más pavimento Más iluminación Más energía Más espacios verdes Es nuestro compromiso Y lo estamos cumpliendo Gobierno de Salta Gobierno presente Desde el 16 de agosto Salta separa residuos Todos los martes y jueves Recogeremos únicamente Residuos secos Separá papel Cartón Tetrabrick Vidrio Latas Y envases plásticos medianos Guárdalos en una bolsa Común de residuos Y sácalos en el horario Habitual de tu zona El resto de los días Recogeremos los residuos Húmedos Es decir Toda la materia orgánica Que se descompone Hierba Restos de comida Cáscaras de frutas Y verduras Entre otros Para más información Sobre la separación De residuos Y cronograma De recolección diferenciada Ingresá en www.municipalidadsalta.gov.ar Barra Salta Separa Continuamos con el plan intensivo De lucha contra el COVID En toda la provincia Sumate Llegó el momento De los adolescentes De 12 a 17 años Con factores de riesgo Ellos Ya se vacunaron Y son parte De esta campaña Saca tu preturno En Vacunate.salta.gov.ar Entre todos Nos cuidamos Gobierno de Salta Gobierno presente Moratoria Municipal 2021 Accede a descuentos De hasta un 100% En el pago De intereses tributarios Y una reducción Del 50% En multas Incluye Todos los impuestos Municipales Y multas Por infracción Vencidas Al 31 de marzo De este año Por consultas De monto Adeudado Y pago virtual Ingresa a armsa.dgrmsalta.gov.ar Por planes de pago Acércate al Centro Cívico Municipal Con turno previo Municipalidad de Salta En un año y medio De gestión Familias salteñas Cumplieron el sueño De la casa propia Más de 1400 viviendas Entregadas en los Departamentos de Capital Anta Cachi Cafayate Cerrillos Chicoana General Güemes General San Martín Iruya La Candelaria La Viña Los Andes Metán Molinos Rivadavia Rosario de Lerma San Carlos Y Santa Victoria Nos llena de emoción Nos llena de orgullo Y nos da más fuerzas Para seguir viendo Más familias Que tengan su casa Nos comprometimos Y estamos cumpliendo Gobierno de Salta Gobierno presente Estamos arreglando Las calles Lo hacemos con obras De calidad Removemos Los viejos parches Y preparamos El suelo base Para rellenar Con hormigón De esta forma Garantizamos La durabilidad De los arreglos Estamos haciendo Opos Tres Tomás Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Estamos acá en Jueves Libres, como todos los jueves. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Malvina, ¿y vos? Bien, bien, muy bien. Con calorcito. Con calor, sí, está lindo. Sí, sí. Cambiamos de ese frío que el lunes empezó con un frío tremendo. Bueno, a levantar la temperatura ahora. Sí, así es. Bueno, lo que no está frío es la economía, ¿no? Que no para, ¿no? No para de dar malas noticias. Exactamente. Puras malas noticias de un tiempo a esta parte. Sí, el INDEC acaba de publicar el índice de precios al consumidor, o sea, la inflación, del mes de julio. De julio. Del mes de julio. Bueno, habíamos tenido algunos picos de casi 6% de inflación, creo que marzo, abril, y de ahí empezó un descenso, pero un descenso muy paulatino, que no creo que el Ministro de Economía de la Nación y el equipo del Gobierno Nacional pueda estar celebrando, ¿no? Porque seguimos... No se siente, ¿no? No, no se siente, pero aparte seguimos con un índice de inflación mensual por encima del 2%, por encima del 2,5% y el de este mes fue... El 3%. 3%, sigue siendo... 3% de inflación. Es muchísimo. ¿Vos sabés que hay países que tienen el 3% anual? Es común, no sé, increíble eso. Es increíble para... ¿Dónde? Para los argentinos. Bolivia. Mirá vos. Bolivia, acá muy cerquita, no hay que ir a Europa, no hay que ir a los países nórdicos para encontrar lugares donde la economía funciona, donde los precios no aumentan. Bolivia ha ordenado su economía en los últimos años y tiene una inflación anual del 3, 4 hasta el 6% anual, ¿no? Nada, claro. El nada. ¿Cómo será vivir en un país así? ¿Cómo será vivir así? Yo no me imagino. Con tranquilidad, saber que... Como con previsión. Con previsión, claro. Es realmente algo que acá no lo sabemos. Pero, ¿hace cuánto? Bueno, hace... ¿Te acordás de algún periodo? No. Yo ya me acostumbré, es como una costumbre, lamentablemente, acostumbrados a vivir, ¿no? Con esta inflación, por algunos momentos muchos más fuerte, ¿no? Que provoca crisis más fuertes. Pero bueno, ya de un tiempo a esta parte, la inflación tremenda, ¿no? Tremenda. Sí, yo recuerdo quizás algún periodo del menemismo donde se controló la inflación, pero a un costo económico y social muy alto, con la convertibilidad del 1 a 1, del dólar, un dólar, un peso, que después eso explotó porque era una ficción económica y fue peor y se vino a la hecatombe de la economía, del país, de la política, de la sociedad, de todo. Pero fue el único periodo. Sí. ¿Vos sabés que hay universidades del mundo que en las carreras de economía, vinculadas a la economía, cuando estudian el tema de la inflación, estudian la Argentina? Como un fenómeno. Como un fenómeno, un país que vive con inflación alta desde siempre. Qué barbaridad, ¿no? Lo que no hay que hacer, debe ser que le enseñe. Claro, eso no hay que hacer. Eso es lo que no hay que hacer porque no queremos inflación en los países. Claro, porque vos, fíjate, estamos hablando de un descenso de la inflación en los últimos meses, pero al 3%, o sea, un mes, un 3% de inflación. Claro, y no podemos festejar nada porque eso, bueno, no nos está beneficiando para nada, ¿no? Sobre todo porque, bueno, ya llevamos acumulado un 29,1% de inflación, o sea, el acumulado es muchísimo. En el año, de enero a julio, 29%. 29% cuando lo que estaba establecido por el Gobierno Nacional para todo el año era 29%, ¿no? Te acordás del Ministro Guzmán cuando fue a presentar el presupuesto para el año 2021, cuando se presenta el proyecto de ley de presupuesto ante los diputados y senadores nacionales, se analizan las variables económicas que van a incidir en ese presupuesto, el precio del dólar y la inflación. Y se había dicho que para todo el 2021 iba a haber una inflación del 29%. Del 29%. Y ya la tuvimos durante los primeros 6 meses del año. Sí, ya agotamos esa posibilidad porque ya hemos llegado al 29% solamente en estos 6 meses y, bueno, difícilmente... 7, ¿no? 7, perdón. 7 meses. Que difícilmente frene de acá hasta fin de año, ¿no? No, y quizás se va atenuando, pero esa atenuación muy gradual que sigue, nos sigue poniendo en uno de los países con más inflación del mundo. Y vos decías algo que estoy totalmente de acuerdo. Una de las peores cosas que genera la inflación es la incertidumbre. No, no tenés certeza de nada. No, no, no. Pero absolutamente de nada, ¿no? No, no podés proyectar, no podés proyectar. Obviamente que lo que en algún momento hablaban los abuelos de ahorro y esas cosas, olvídate. Porque además, bueno, los sueldos terminan también quedando por el piso con la inflación, ¿no? Devorados por la inflación. Claro, no te alcanza para nada y, bueno, por supuesto que eso no te da previsión. Y las consecuencias, ¿no? De esto, donde vemos mucha gente que, bueno, está bajo la línea de la pobreza, mucha gente que se quiere ir, ¿no? Bueno, todas las situaciones. Seguramente, más tarde, cuando se publique todo, porque este informe se publicó recién. Más tarde, cuando se publique todo el informe, vamos a tener los datos de cuán, los tristes datos, ¿no?, que golpean tanto, de cuánto tiene que tener de ingreso una familia en la Argentina para no ser pobre y cuánto tiene que tener de ingreso una familia para no ser indigente. Estamos hablando de un análisis económico sobre la base de una familia tipo, ¿no?, de dos adultos y dos menores. El último informe decía que para no ser pobre habría que tener ingresos por... 66.500 pesos en junio. En junio, 66.500 pesos. Bueno, si aumentó un 3% el índice de precios al consumidor, va a aumentar esos 66.000 pesos y vamos a andar cerca de los 70.000, alrededor de los 70.000. Eso hay que ganar para no ser pobre. Eso hay que ganar para no ser pobre una familia tipo, ¿no? Y creo que para no ser indigente también ya estábamos hablando de por lo menos 35.000 pesos. Claro, para comer. Para comer nada más. Porque indigente, la línea de indigencia se traza entre aquellas personas que pueden comer todos los días y aquellos que no pueden comer todos los días y estaba alrededor de 32.000, 33.000 pesos. Arriba de los 30.000 pesos que también hay una locura para comer y no todas las familias están llegando a esto. Y la inflación ya, si vemos todo el acumulado en todo un año, ya tenemos una inflación del 51,8%. En los últimos 12 meses. Sí, 51,8%. La inflación de todo el 2020, un año desastroso por la economía nacional, la inflación de todo el 2020 fue del 48, 49%. O sea que la inflación interanual, que es la que se mide desde el mes que la medís los 12 meses anteriores, ya anda arriba del 50%. Y en esto, bueno, un dato que viene siendo también una constante y que explica cómo también llega y cuesta llegar a fin de mes, que lo que más se aceleró es justamente los productos de alimentos y bebidas, en donde tenemos un 3,4%. O sea, estamos ahí un poquito por encima de lo que es la inflación en general, ¿no? Claro, aumenta, lamentable, ¿no? Lamentable, en un país productor de alimentos, lo que más aumenta son los alimentos. Y además, el que más aumenten los alimentos, genera una inflación que impacta mucho más en las clases medias, en los sectores más humildes, que son quienes más destinan de sus ingresos a comprar comida, a comprar frutas, verduras, carnes. Se te va el sueldo, cualquier ingreso, solamente en alimentos. En alimentos. Es tremendo. Y es lo que más sube. Es lo que más sube. Después de alguien más. Pero aparte, inexplicable, un país que genera alimentos, ¿te acordás que siempre se decía Argentina genera alimentos para 400 millones de personas? El granero del mundo y todo esto. El granero del mundo, las grandes exportaciones que tiene la Argentina son de alimentos, básicamente. Y acá lo que más aumenta son los alimentos. Es lo que más aumenta, bueno, lo que más falta y, bueno, como hay un montón de familias que están hoy teniendo que ir a comedores, a merenderos, a estos centros comunitarios que hoy por hoy abundan. Porque, bueno, hay barrios donde vos entras y ya desde que entras al barrio ya encontrás merenderos por todos lados. Bueno, la zona norte, barrio 17 de Octubre, Juan Manuel de Rosa, en toda esa zona me llamó la atención porque si bien siempre hubieron, ahora hay un montón y una por manzana, te diría, ¿no? O sea, bueno, tiene que ver con esto de que también a mucha gente le facilita organizarse entre más vecinos y comer, ¿no? Porque si no es imposible, es imposible. Muy, muy triste el tema. No, tremendo. Bueno, vinculado a esto, a la situación económica, ayer, antes de ayer, un organismo oficial, la Secretaría de Políticas Sociales de la Nación, ha presentado un informe que elabora semestralmente sobre pobreza. Sí. El INDEC también elabora un informe y una estadística sobre pobreza, ¿no? En base a esto que decíamos recién, la inflación, el costo de la canasta básica total, el costo de la canasta básica alimentaria, el INDEC traza una línea y dice, quienes ganan menos de 66.000 pesos están por debajo de la línea de pobreza y quienes ganan menos de 32.000 pesos están debajo de la línea de indigencia. Esa es una forma de medir la pobreza. Se llama medición por ingresos. El que gana menos de es pobre o es indigente. Hay otras formas también de medir la pobreza que tienen que ver con un estudio más intensivo, más abarcativo, no solo los ingresos de una familia, sino también si tiene acceso a la educación, a servicios públicos, el tipo de vivienda que tiene. Y se ha elaborado un informe y se ha publicado en estos días que golpea muy fuerte, ¿no? Así es. Golpea muy fuerte. Y los datos son, bueno, mucho más crudos de los que veníamos viendo con el INDEC. ¿Por qué? Porque también como efecto de la pandemia y toda la situación que ya se venía viviendo, se habla de que casi el 50% de la población está bajo la línea de pobreza. O sea, es un dato tremendo, ¿no? La mitad de la población. La mitad de la población, desde un punto de vista multidimensional, o sea, dejando de lado los ingresos y analizando otras cuestiones como el trabajo, si tiene trabajo formal, informal, si tiene una vivienda de determinadas características, si tiene baño, si viven una, dos, diez o veinte personas en el mismo terreno. Todo eso se elabora este índice de pobreza que dice que la mitad, la mitad de los argentinos están debajo de la línea de pobreza. Y esto era a fines del 2020. O sea, el segundo semestre del año pasado. Del año pasado. O sea, falta ver todo este año todavía. Todo este primer mitad de año y, bueno, lo que falta todavía. Y el INDEC para el mismo periodo, no es que esté mal lo del INDEC, ¿no es cierto? Sino que el INDEC mide otra forma de pobreza que es por ingresos. El INDEC dice que en ese mismo periodo había un 42% de pobres. Así es. 42% y este informe de otro organismo oficial dice que hay un 50% de pobreza en la Argentina. Es tremendo, ¿no? Tremendo porque, bueno, tiene que ver con otros factores que inciden también en la calidad de vida de las personas, ¿no? Por ejemplo, esto que decís vos, bueno, si hay muchas familias viviendo en el mismo hogar o en la misma casa, ya estamos hablando de hacinamiento, ¿no? Estamos hablando que hay otras condiciones de vida, si tienen la posibilidad de acceder a la educación o no los niños, ¿no? Si tienen esta posibilidad de educación gratuita o poder acceder en sus zonas donde están viviendo a la educación, si tienen obra social o no, acceso a la salud o no. Tal cual. Todas estas cuestiones tienen que ver también con que son un factor más dentro de lo que condiciona en lo que se dice que es la pobreza en estos factores, ¿no? Con este estudio. Sí, y casi, según el mismo organismo, ¿no? Casi se duplicó esta forma de medir pobreza, casi se duplicó la cantidad de pobres en la Argentina entre 2019 y 2020. Sí, así es. En un año. En un año. O sea, el primer año de pandemia mandó debajo de la línea de pobreza, según esta forma de medir la pobreza, a casi el 25% de la población. Es tremendo. Tremendo. Uno de cada cuatro argentinos cayó debajo de la línea de pobreza durante el primer año de pandemia. Así es. Bueno, esto explica, ¿no? Lo que uno ve en el día a día. Sí, se lo ve. Lo vemos, lo vemos en las calles, se ve cada vez más chicos pidiendo las esquinas, los semáforos. Bueno, en las calles de Buenos Aires ni hablar durmiendo en las calles, ¿no? Sí, sí, sí. Familias enteras. Bueno, mucho, mucho en cuanto a lo que ha sido la pandemia y la desocupación, que es lo que lleva a que estas familias queden desprotegidas y que muchas de ellas no han podido volver a encontrar un trabajo. No hay un norte, ¿no? No hay por dónde salir, cuándo, cómo. Es muy, muy difícil todo. Hay que insistir con las políticas de generación de créditos para los emprendedores, la conformación de banquitos de microcréditos. Sí. Hay que ayudar a los emprendedores porque muchos de estos argentinos y de estas argentinas que se han quedado sin trabajo y han caído debajo de la línea de pobreza, lógicamente no se quedan de brazos cruzados en la casa, la siguen peleando, la siguen peleando, siguen tratando de salir adelante y se han hecho emprendedores. ¿De qué? De lo que sea. De lo que sea. De lo que sea. Y hay que ayudarlos. Hay que ayudarlos porque además, justamente, ¿no? No tienen posibilidad de ayuda de un crédito, de algún financiamiento de parte de los bancos tradicionales, digamos, ¿no? Es imposible. Porque no califica. No califica. Me cruzaba con un chico que vende jugo ahí en el centro, en su barquito de madera, muy lindo, muy bien puesto. Y me decía, ¿no? Me vendría bárbaro poder acceder a estos créditos que pueda dar un banquito porque la verdad es que no califico en ningún lado. Y si ya quiero seguir creciendo porque ya pude hacer medianamente una producción y ya le quiero dar trabajo a otra persona, dice, es imposible porque no tengo las herramientas necesarias. No tiene quien los ayude. No hay quien los ayude y esto es algo fundamental para que podamos atravesar todo esto que decimos que además no tenemos un norte, no tenemos una previsión, ¿no? De cuándo. No es que se va a generar de repente ya trabajo en fábricas, en empresas grandes, porque no se ve eso todavía, ¿no? No, porque el crecimiento de la economía se da muy paulatino, muy a largo plazo. Según muchos analistas, para que la economía vuelva a estar como antes de la pandemia, que ya estábamos mal, van a pasar uno o dos años más. O sea, hasta que se ponga en marcha toda la economía argentina y se genere empleo y todo eso, va a llevar un tiempo y mientras tanto el Estado, los gobiernos, tienen que estar ayudando a los emprendedores, a las emprendedoras, que son quienes han tenido que salir a la fuerza a hacer algo. Y mucha gente mayor que ha quedado sin trabajo, ¿no? ¿Cómo vuelve a insertarse en el trabajo? Claro, y es difícil, porque además ya convengamos que también cuando se abre algún tipo de puesto de trabajo, bueno, se va un poco más a, qué sé yo, menores de 40, ¿no? Pero mucha gente, mayores de 50, que te dicen, yo hacía tal actividad, tal changuita, hoy no estoy teniendo trabajo y bueno, quiero vender lo que yo produzco, pero ¿cómo lo hacen, no? Entonces, la verdad que sí, hay que pensar en este tipo de incentivación para que mucha gente pueda ver la manera de salir adelante, porque además es el único ingreso que tienen. Así es. Bueno, Malvina, el domingo elecciones, elecciones provinciales, se eligen todos los cargos legislativos, senador, en el departamento capital se elige senador, diputados, concejales, además convencionales constituyentes. Así es, y se está eligiendo, bueno, esto en Salta Capital también se está eligiendo intendente, ¿no? En Aguaray. En Aguaray, intendente, el único municipio de la provincia en la que se elige intendente. Intendente, en todo el resto de la provincia se eligen convencionales constituyentes y legisladores, concejales, diputados, senadores. Así es. En algunos departamentos, todos, en otros, una parte nomás. Elecciones obligatorias. Obligatorias, el domingo. No son las PASO, porque hay gente que estaba preguntando. No, 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 es la final ya. Son las finales, las elecciones generales, ya digamos. Elección en un contexto muy difícil, en un año muy difícil, muy triste, muy duro para muchísimas familias. Entonces, esto que estamos hablando, el aumento de la pobreza, de la indigencia, el aumento de la desocupación. Un contexto muy, muy difícil para las elecciones, pero bueno, ahí está la oportunidad de ir y elegir a quienes nos van a representar en la legislatura, en el Consejo Deliberante. Es algo importante, no hay que dejarlo pasar. Sí, no, no hay que dejarlo pasar. Sabemos que el único momento en el que podemos elegir y podemos dar nuestra opinión, ¿no? Para que veamos quiénes nos representan, es justamente en las elecciones. Y bueno, tengamos esa posibilidad de ir y elegir gente que haga cosas, ¿no? Bueno, vos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Malvin? ¿Yo qué voy a hacer? Bueno, yo quiero trabajar profundamente con los emprendedores y emprendedoras. Por eso justamente esta propuesta del Banco Municipal de Microcréditos, seguir trabajando con las mujeres, apoyar esta iniciativa de que impulsemos más jardines y guarderías maternales gratuitos para las mujeres. Así que bueno, todo el trabajo que ya se viene haciendo, seguirlo. Bueno, por eso sos candidata a concejal. Por eso soy candidata a concejal, así es. Con tu amigo Emiliano Durán. Emiliano Durán, mi amigo de la casa. Y el Bitín. Y Bitín, también otro amigo de la casa. Estamos ahí con ellos, bueno, la única mujer acompañando esta lista de Emiliano Durán soy yo. Así que pueden encontrarnos el domingo en la lista 224 por Primero Salta. Ahí vamos a estar, por supuesto, para poder seguir ayudando y poder ver cómo llevamos soluciones concretas, ¿no? Al Consejo de Librante, en mi caso, y en el caso de Emiliano y de Bitín, al Senado y a la Cámara de Diputados. Bueno, muchísima suerte, Maldina, por el domingo. Muchas gracias. Y si el domingo sos electa a concejal, el jueves que viene vas a estar acá conmigo. Voy a estar acá, vamos a seguir analizando todo. Y vamos a seguir analizando y llevándole, por supuesto, la información a la gente. Muy bien, bueno. Muchas gracias. Nos vemos, muchas gracias. Y el domingo hay que ir a ejercer el voto, este derecho que nos da la democracia, esta posibilidad. Por más enojados y enojadas que estemos, por más bronca que tengamos, siempre hay gente buena en alguna lista, en otra lista. Siempre hay gente buena, gente que tiene ganas de trabajar y merecen una oportunidad. Y hay que ir y hacer el esfuerzo y elegir a quien más nos parezca. Así es. Bueno, nos vemos el jueves que viene. Nos vemos el jueves que viene. Chao, chao. Chao. Chao.